No se extraña. Yo también. Es normal, no sabemos de ellos. Tal vez no confíen en los teléfonos. Quiero verlos. Pero ¿dónde? Donde sea, Maurice. ¡Veamos! ¿Tienen familia en mi sala? No, queremos un día libre. ¿Un día libre? Un día libre. Un día libre para ver a las chicas. Así es. Detente, ¿qué va a pensar? No tiene nada de malo ver a las chicas. En unos años ellas te verán a ti y serás un rompecorazones. ¡Cuidado! ¡Qué emoción! ¡Vamos a ver chicas! 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 Esto no es un mercado. No, tardaría un minuto. Esperen aquí. No vayan a ninguna parte. No es gracioso. ¡Abre! ¿Cómo funciona? ¿No puedes abrir una puerta? ¿No te aburres de ser un tonto? No. Ya pasó mucho tiempo. ¿Qué estará haciendo? Nos dijo que esperáramos. Quédate aquí. Espera. Espérame aquí. Quédate quieto. Le diré que iremos al mercado. No me tardo. No te muevas. 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 ¿Qué pasa? ¿Yo? ¿Estás bien? Sí, lo estoy Siéntate Prometiste esperarme Lo lamento Hotel Excelsior Niños No hablen Llegamos Bájenlos ¡Firmes! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Major Marl! ¡Rápido! ¡Dreyfus Lewis! ¡Golman Gabriel! ¡Empstein Doris! ¡Golman Gabriel! ¡Golman Gabriel! ¡Golman Gabriel! ¡Golman Gabriel!